Así que el día de hoy les traigo un video acerca de los... No. ¿Qué es el video? Ya no me acuerdo qué estaba diciendo. Ni en qué me quedé. Propósitos de año nuevo. Hola amigos, yo soy Laura. Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Como ya saben, estamos a punto de tener un año nuevo. Nos proponemos muchísimas cosas. Así que el día de hoy, en el video, les voy a mostrar algunos de los propósitos que más solemos hacer y... cómo dejamos de cumplirlos. Pues sin más, espero que se diviertan. Vámonos para allá. Bueno, pues hoy voy a empezar a leer. Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante para nosotras las mujeres, que es nuestro cabello. Ya es hora de empezar a ahorrar. Un poquito más. Sí, y ese dinero no lo voy a tocar hasta que realmente sea necesario. Necesito ropa. No tengo nada que ponerme para la fiesta de hoy. Hoy es tan complicado obtener dinero. Oye, ahí hay otro. Sí, con esto debe ajustar para comprarme un vestido. ¿No? Tengo que ser la más bonita de la fiesta. Sí, Carlita. De hecho, me la pasé muy bien en la fiesta de anoche. Pero ya te dejo, porque son las 4 de la tarde y hoy voy a ver a mi novio a las 6. Sí, sí, sé que es muy temprano para colgarte, pero de verdad, a partir de este año prometí ser puntual y ya no lo voy a hacer esperar, así que es mejor que empiece a arreglarme desde ahorita. ¡Uy, ya voy! ¡Ya casi estoy lista! Es un desesperado. Mi amor, ¿me pudieras ayudar, por favor, a bajar tus zapatos de la cama? Ya sabes que no me gusta que tengas los pies arriba de la colcha. Oye, es que no puede ser posible cuántas veces te he dicho que no pongas tus zapatos arriba de la cama. No, no, no. Es que es el colmo, de veras. No, no, no. No, 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 no. Pues eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Por favor déjenme en sus comentarios Cuáles son sus propósitos para este año nuevo Si les gustó el video no olviden suscribirse Y les dejo todas mis redes sociales Les deseo de verdad de todo corazón Que todos sus sueños se cumplan Y por favor no hagan lo que vieron en el video Sean constantes y persigan sus sueños Espero de verdad que en este 2017 Puedan continuar conmigo esta aventura ¡Feliz año nuevo! ¡Bye!